Ahora que ya está saliendo, se hicieron unas zanjas porque estos días si fue abundante el agua pero para evitar que nuestra planta se vaya a estresar de más vamos a estar sacando toda esta cantidad de agua para lo que es un canalito y pueda salir de lo que es la parcela Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy les vamos a mostrar un avance de lo que es el campo de entrenamiento nos encontramos ahorita en el bloque de lo que es momentos de aplicación para que vean como va a ser más eficiente la aplicación del nitrógeno hoy en día tenemos varios experimentos en cada 8 surcos y ahorita van a estar observando lo que se está realizando para que todo el ciclo tener 350 unidades de nitrógeno ya sea con diferentes fuentes y en diferentes momentos que se va a aplicar les vamos a mostrar lo que se está haciendo en estos 8 surcos primero aquí en la base tiene 38 unidades de nitrógeno y vamos a llevarlo a 350 unidades esta aplicación solamente va a llevar lo que es un rabone con mitad de urea normal y nitrógeno de liberación controlada que es la que se va a estar aplicando en estos 8 surcos en los siguientes 8 surcos van a ser la aplicación de puro nitrógeno de liberación controlada para completar esas 350 unidades en solamente una aplicación en estos 8 surcos ya se aplicó lo que es el Nitro Extreme y se va a complementar las unidades de nitrógeno con el urea esta parte solamente va a llevar el nitrógeno que es en la base y este rabone no se va a realizar ninguna rabonada más en esta parte en estos siguientes 8 surcos vamos a hacer el nitrógeno que ya tiene la base que son 38 unidades y un rabone solamente con liberación lo que es controlada van a ser 296 gramos los que se van a estar aplicando para cada surco aquí falta un gramo pero ahorita se lo ponemos en cada uno de nuestros surcos que tienen 5 metros esa va a ser la cantidad que le vamos a estar colocando a cada surco y y en estos 8 surcos solamente se está haciendo la aplicación de lo que es una urea tradicional bueno este es el bloque de fertilización y momentos de aplicación en resumen todo este bloque todos los 48 surcos que tenemos aquí de 5 metros tienen 38 unidades a la siembra y cada 8 surcos vamos a hacer un cambio en momentos de aplicación y fuentes en estos primeros 8 vamos a tener lo que viene siendo dos reabones este es el primero y se le va a dar otro antes de que esté en banderilla por eso ustedes van a observar que tiene menos cantidad de fertilizante como en otros porque aquí es como la recomendación lo que lleva la base más dos reabones para completar 350 unidades vamos a contar lo que son 8 surcos y vamos a tener un cambio en la fertilización en esta parte se va a evaluar si solamente ponemos las 38 unidades en la siembra y un reabone nada más le vamos a meter todo el fertilizante este ya no va a tener otro reabone posteriormente así se va a quedar con esta cantidad de nitrógeno para que es un nitrógeno es una urea convencional en los siguientes 8 surcos nosotros vamos a tener también solamente esta fertilización pero una combinación entre urea con un nitrógeno de liberación controlada aquí ustedes van a poder observar ya también que los gránulos son un poquito diferente hay azules naranjas blancos van a estar observando y solamente van a tener lo que viene siendo este reabone en los siguientes 8 surcos nosotros 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 vamos a observar que ya le vamos a quitar lo que viene siendo la urea normal ya no la vamos a utilizar solamente nitrógeno de liberación controlada que es nuestro control 60 que esto nos va a estar liberando nitrógeno durante 60 días esto lo vamos a tapar pero a la hora de hidratarse con la temperatura también va a estar liberándose durante 60 días y solamente va a tener este reabone en los siguientes 8 surcos nosotros en este momento que vemos aquí la altura de esta planta no le vamos a colocar nada de nitrógeno sino que se la vamos a colocar cuando esté poco antes de banderilla para poder hacer las diferentes aplicaciones y solamente con un reabone y poder comparar los rendimientos en el último reabone que tenemos acá en los otros otros surcos vamos a tener también una a la base de los 38 unidades pero con 22 fertilizaciones de urea convencional en diferentes etapas la que es ahorita y en b8 aproximadamente se le va a meter la otra aplicación de nitrógeno para ver cómo nos va a dar el resultado estas mediciones de fertilizantes y momentos de aplicación las vamos a hacer principalmente por dos cosas por manos de obra que muchas veces ya nos alcanza a dar las dos fertilizaciones y la otra para estar probando los nuevos productos que están saliendo con nuevas tecnologías para la protección de nuestro nitrógeno y ya las urea convencionales que van quedando atrás vamos a pasar ahora de manera muy rápida y breve para que puedan observar los otros bloques en este bloque se va a ver lo que son los diferentes tratamientos como pueden ver es la planta más pequeña aún se sembró después de lo que ya está actualmente en los demás bloques y aquí se va a hacer evaluaciones de todos los tratamientos de semilla que hay y los nuevos que vienen por salir entonces cada ocho surcos va a tener diferente tratamiento a lo que es la semilla para poder así evaluar también los beneficios que tiene cada uno de estos tratamientos que ya existen y los que vienen a futuro en esta parte se va a fertilizar todo de la misma manera el control de plagas malezas y enfermedades será el mismo para que la única variante que tengamos sea los tratamientos de semilla en esta otra parte tenemos ocho híbridos diferentes para darle un manejo lo más agradable para lo que es la planta para que ustedes puedan observar si también tiene muy buenos resultados en base a todos los trabajos que se ha ido realizando en este otro bloque que vamos a tener acá va a ser el sorpresa posteriormente les voy a subir más información pero es el uso de drones para la agricultura que vamos a estar dándoles aquí algunas de las explicaciones posteriormente en el bloque que tenemos acá atrás es lo de velocidades ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias notorias que ya hay en una calidad de siembra que se sembró desde seis kilómetros por hora otro pedazo a diez kilómetros y por hora y el otro a 14 kilómetros por hora estos primeros ocho surcos nosotros los tenemos sembrado a una velocidad de seis kilómetros por hora nuestra siembra y nuestra calidad de siembra que nosotros buscamos en seis kilómetros por hora es tener nuestras plantas separadas entre sí por la misma distancia que no haya plantas dobles ni espacios muertos para que nuestra planta desarrolle de una mejor manera en comparativa a otras velocidades que ahorita vamos a ver aquí no tenemos semillas dobles y los espacios están muy similares entre planta y planta ahora lo que es a 10 kilómetros por hora nosotros vamos a observar cómo es nuestra distribución aquí empezamos a ver si ya tenemos semillas que están en un mismo lugar lo cual va a ser afectado en el rendimiento semilla que cayó junto a juntas vamos a tener una pérdida de espacio como podemos observar aquí este espacio queda libre no estamos aprovechando al 100 por ciento en nuestro terreno la maleza va a ser más fácil que se incorpore en estos lugares porque les va a estar entrando lo que es sol los nutrientes van a estar más disponibles en esta parte y nuestra planta pues aquí va a tener una mayor competencia entre ellas mismas aquí podemos observar otros puños por esas altas velocidades a las que se iba sembrando y dejamos espacios sin sembrar y aquí que es a 14 kilómetros por hora podemos observar que es más abundante esos errores que va a tener nuestra sembradora dejando más espacios vacíos y aquí vamos a tener acumulaciones de semilla en lugares de con mucha densidad que esto nos va a afectar también el rendimiento entre más aumentamos la velocidad más errores de estos vamos a ir cometiendo en estos siguientes bloques que es lo que se tiene cada bloque de estos tiene diferentes densidades este primer bloque completo tiene lo que son 70 mil plantas por hectárea y cada 8 surcos se le va a dar una nutrición diferente de 200 unidades de nitrógeno de 300 350 y 400 y de la mitad para allá es un híbrido diferente que va a salir nuevo al mercado este otro bloque que tenemos aquel era de 70 este es de 80 mil plantas por hectárea y va a llevar el mismo proceso cada 8 surcos va a tener una nutrición diferente cada comentamos un bloque le vamos a agregar 10 mil plantas por hectárea si pueden comparar en este sur en este bloque ya tenemos una densidad más poblada tenemos 90 mil plantas por hectárea y se ve que es una cantidad mayor de números de planta por metro en este otro bloque nosotros tenemos 100 mil plantas por hectárea y podemos ver que aquí ya se ve más tupida la planta o más plantas por metro para evaluar cuál híbrido responde mejor en qué densidad y con qué nutrición para poder sacar el mejor rendimiento e invertir menos